El actor canadiense Ryan Gosling será el protagonista de la nueva versión del filme Wolfman, que prepara Universal Studios, y aún no tiene fecha de inicio de producción. Ryan se encuentra en negociaciones para dar vida al hombre lobo, en el proyecto que aún no ha confirmado un director de la nueva versión, aunque se manejan nombres como Corey Finley, quien recientemente dirigió Bad Education. El guión de la cinta está escrito por Lauren Zuckerblum y Rebecca Angelo, quienes formaron parte de la serie Orange is the New Black, aunque no se tienen muchos detalles sobre la historia. Otros actores que han dado vida al hombre lobo han sido Lon Chaney Jr. y Benicio del Toro.